Bueno, alcalde, la publicación del decreto de urgencia 081 ha tenido una reacción de aquellos municipios que han de alguna manera sentido que no han sido considerados adecuadamente, pero hay un gesto de solidaridad de parte de aquellos municipios que sí han recibido importante suma de dinero y en eso encontramos a San Martín de Porres. ¿Qué es lo que nos tiene que comentar? Bueno, efectivamente nos quedan muchas dudas y a pesar de la reunión que hemos tenido hoy día con todos los alcaldes distritales, el alcalde de Lima y la ministra de Economía con su equipo técnico, nos siguen quedando muchas dudas de cuáles han sido los criterios que han sido utilizados para emitir este decreto supremo. Sin embargo, hay un compromiso de la ministra de revisar la información que tenemos que proporcionar a los municipios a efectos un poco de sincerar cuál es la real necesidad que tienen los gobiernos locales para financiar los servicios esenciales que brindamos. Nosotros estamos aquí, a pesar de que hemos sido favorecidos con un poco más de 7.600.000 soles, más que por un gesto de solidaridad, porque hemos sido muy enfáticos. Ese monto que es importante y que es mucho más de lo que han recibido varios colegas alcaldes nuestros, aún es ínfimo para la demanda de recursos que nosotros necesitamos. He explicado yo hoy día que hemos hecho una correa financiera de acá hasta fin de año, es decir, seis meses, y solamente para financiar planillas, recolección de residuos sólidos y limpieza pública y servicios básicos como agua potable, luz eléctrica, nosotros estamos alrededor de 44 millones y medio. Hemos dicho, tenemos arrastrando una deuda de casi 10 millones, porque desde marzo no pagamos al proveedor de recolección de residuos sólidos, no pagamos AFP, no pagamos salud, no pagamos a varios proveedores, es decir, necesitamos un poco más de 50 millones para todo el año dinero que no tenemos y que no vamos a tener porque simplemente nosotros vivimos de dos conceptos muy importantes. Por un lado la recaudación que ha caído estrepitosamente al piso, y por otro lado la percepción del Fondo Común, la transferencia que recibimos del Fondo Común que ha bajado al 50%. Entonces, si yo hago una correa de cuánto voy a recibir del Fondo Común de acá hasta fin de año, estoy hablando de un promedio de 9 a 10 millones. Si pienso cuánto voy a recaudar de acá hasta fin de año, voy a recaudar más o menos algo de 10 a 15 millones, es decir, no llego ni al 50% de lo que tendría que tener para financiar únicamente los gastos esenciales. Entonces, nuestra presencia aquí obedece, más allá de una solidaridad con nuestros demás alcaldes distritales, es una preocupación propia nuestra de, oiga, es importante esta transferencia, pero no es suficiente para poder sostener la Municipalidad de San Martín de Porras. Esta radiografía que usted nos proporciona en cuanto a lo que es la gestión municipal, indudablemente no es tan clara cuando, por ejemplo, los municipios han recibido de todo en cuestionamientos, intervenciones del Ministerio Público, distribución de eficientes de canastas, pero para todo hay una explicación. ¿Cuál es la suya? A ver, nosotros entendemos que hay una presión sobre los gobiernos locales, para poder realizar una serie de actividades. Nos pidieron que nosotros intervengamos en el tema de la adquisición e distribución de las canastas y recibimos recursos para ello. Y cuando lo recibimos, nosotros lo advertimos. Nosotros hemos recibido un millón de soles, aparentemente es mucho, un millón suena, es un número rimbombante, pero si nosotros hacemos la división, un millón de soles entre el valor estimado de cada canasta, que es 80 soles, estamos hablando de un poco más de 12.500 canastas. 12.500 canastas para un distrito de casi 800.000 habitantes, con un padrón de pobres de más de 90.000 personas, es ínfimo. O sea, no va a alcanzar. Entonces va a haber una insatisfacción de aquellos que no van a alcanzar a ese beneficio, de que no les va a llegar ese beneficio. Y lo que van a decir es de todo, como lo han dicho, que se ha favorecido a los amigos, a los familiares, a los partidarios, cuando la verdad es que desde un principio eso no iba a alcanzar. Eso ha merecido una serie de denuncias, una serie de cuestionamientos, pero creo que lo importante que tenemos nosotros como autoridad siempre es tratar de transparentar lo que hacemos en todo momento. Y nosotros hemos puesto a disposición de la Procuraduría, hemos puesto a disposición de la Fiscalía y disposición de la Contraloría Pública toda la información de la adquisición y distribución de las canastas. Si hay algún tema ahí que tenga que observarse, ahí está la información. Pero de lo que yo sí estoy seguro es de que hemos hecho un gran esfuerzo para en un contexto de pandemia, de día y de noche, exponiendo la salud en todo nuestro personal, hacer llegar este beneficio a las personas. Y ahora se nos está pidiendo más cosas. Se nos pide, por ejemplo, que hagamos pruebas, que financiemos las pruebas, se nos pide que compremos mascarillas, se nos pide que compremos todos los implementos de bioseguridad de dónde vamos a sacar esos recursos que no tenemos. Alcalde, muchas gracias por su participación. Gracias. Buenos días.